¡Vilas! ¿Qué tiene? No sé, me parece demasiado, no, después sacala, no me gusta. Pero no, quedan hermosas. No, sacala, pero no importa. Si es nada, aparte no es sola. No, no, sacala, sacala, no me gusta, no me gusta, sacala. Siempre como vos decís, Alejandra, estoy cansada ya. Mirá, hacé lo que quieras, si querés ponle las velas por ella. Nos parece que no tiene que resultar todo tan formal. Viste, capaz que no resulta como nos imaginamos. No, no, la verdad que no, pero bueno, a mí me gustaba. Bueno, hacé lo que quieras, hacé lo que quieras. Y sí, ya me lo hiciste sacar. Mirá, ponle las velas si querés, pero no me vuelvas loca. ¿Qué? ¿Ahora te vuelvo loca yo, Alejandra? ¿Vos me estás jodiendo? Sí, no, no, pero venís. No, no, pero una preguntita, mirés. ¿Dónde se va a sentar? Acá, al lado mío. No, en el medio. No, acá al lado mío se va a sentar. No, Alejandra, somos dos. ¿Por qué ahí? No, 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 en el medio. ¿Tenés miedo que te lo saque? No, la verdad que no tengo miedo, porque seguro que le gustó más yo, pero bueno. No creo. Pero ché, no, no, no lo perdemos. No, tenés razón. Qué linda que estás. No, vos estás linda. No, vos estás linda. No, vos estás linda. Pero vos estás mal. No, vos. Ese peinado te queda bien. Esa pollera, esa blusa. Esta es la que nos trajo la poche de Portugal. Ah, y me la manda. La ajo a vos, pero como guardás un poco, me la guardé para mí. Bueno, a ella no importa, yo te la regalé. Alejandra, vos le dijiste que éramos dos, ¿no? Vos le dijiste que éramos dos, ¿no? Sí, le dijiste. Arrachate el botón. No, déjalo así. ¿Qué se imaginará algo de todo esto? No sé. También vos no le preguntaste nada. Ay, no sé. ¿Cómo será? Pasame el aviso, pasame el aviso. Lo vas a gastar en tanto que no lees. No, no, mirá. Ay, ¿cómo era? ¿Cómo era el nombre? No me lo digas, esperá que ya me viene. Ya me viene. Germán era. ¿Ah, Germán? Sí, Germán. Sí, sí, cuando hablamos por teléfono yo lo llamé. Te digo, bueno, no, acá estuvimos hablando así por teléfono de casualidad y me dijo, oh no, soy Germán. Una voz tan dulce, es a tipo de huevo, casi me muero. Bueno, sí, Germán se llamó. Che, pero escuchá, escuchá lo que pusieron acá en el aviso. Germán, 43 años. ¿Qué se siente solo? ¿No te parece algo raro? No, no, ¿por qué va a ser raro? Se siente solo. Sí, qué sé yo, lo poner es en un aviso. Aparte, para ti va a parecer raro, no, no sé, no sé, no me parece tan raro. Pero abrochate el botón. No, está bien así. Clara, hicimos sin provocaciones, abrochate el botón. Bueno, 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 es que sin provocaciones, y es por eso que te pusiste un perfume que apesta. No doy más del olor. ¿Vos por qué no estás acostumbrada? Aparte, este es el sexy, el que le compré a la que vende y de G-Walk. Ah, hace como dos años que lo tengo. Yo tengo razón, apesta. Sí, claro.